¿Por qué debemos esterilizar a los animales de familia? La esterilización es la forma definitiva para evitar que tu perrito o perrita, tu gatito o gatita, tengan crías que no encontrarán un hogar. Se trata de una cirugía que debe ser realizada por un veterinario con profesionalismo y cuidado. De esta manera, evitarás que cuando alcance la madurez sexual, el animalito contraiga enfermedades o llene tu casa de cachorritos o pequeños veninos que no puedas cuidar. Para las orejas Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito El Consejo de las Diversidades